La manzanilla posee propiedades antiinflamatorias, anti alérgicas, antibacterianas y sedantes que pueden ayudar notablemente a tu salud. La manzanilla es una planta con florecillas de blancos pétalos parecidas a las margaritas que se utiliza con fines medicinales y terapéuticos. Su nombre se debe a que su aroma recuerda al de una manzana. La variedad de usos que se puede dar a esta hierba la convierte en un remedio natural indispensable. Aquí te presento 20 beneficios y propiedades de la manzanilla. 1. La manzanilla ayuda a tratar los malestares menstruales, cólicos e inflamación uterina. Ayuda a regular el ciclo menstrual y a tratar el síndrome premenstrual. 2. La manzanilla es un tratamiento tradicional para aliviar los trastornos digestivos, incluyendo indigestión, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y gases. Se utiliza para cólicos estomacales e inflamaciones del colon. Se recomienda beber una taza de té de manzanilla después de comer para calmar la pesadez. Se puede utilizar para dolores estomacales y ciertos casos de úlceras o gastritis. La manzanilla posee propiedades antiinflamatorias, digestivas y antiespasmódicas, que actúan controlando la producción de ácidos en el estómago. 3. La manzanilla sirve para aclarar el cabello castaño o rubio. El aceite esencial de manzanilla es usado en la cosmética como loción capilar que se usa para aclarar los cabellos castaños o rubios. 4. La manzanilla es aprovechada en tratamientos cosméticos como extractos de manzanilla que ayudan a suavizar y limpiar la piel. Aclara y da brillo al cabello. 5. La manzanilla es buena para combatir el insomnio. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, preparar manzanilla en té combate el insomnio, ya que esta planta sería inductora del sueño. 6. La manzanilla alivia el dolor de muelas. La manzanilla caliente envuelta en un paño alivia el dolor de muelas. Hay que colocarla directamente sobre la parte afectada. 7. La manzanilla es buena para la piel. Se utiliza como antiséptico suave para tratar la gota, herpes, afecciones de la piel y dolores reumáticos. 8. La manzanilla mejora la visión. La decocción en forma de cataplasmas o baño se usa contra la irritación de ojos, la conjuntivitis, el cansancio y las optalmias. Se recomiendan las gotas estériles para los ojos. Se encuentran fácilmente en el mercado y sirven para hacer una correcta higiene ocular. 9. Las infusiones de manzanilla ayudan a aliviar la migraña y los dolores de cabeza. 10. La manzanilla en infusión mezclada con hierbabuena es recomendada para el asma y la gripe. Es excelente para tratar afecciones respiratorias, el resfrío, la fiebre alta y la bronquitis. 11. La manzanilla es recomendable para aquellas personas que sufren de insomnio. Deben beber una taza de té de manzanilla antes de ir a dormir. El té de manzanilla también contiene apigenina, un compuesto bioactivo con propiedades relajantes, siendo indicado para ayudar a disminuir el estrés, la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. 12. La manzanilla es excelente opción para las personas que padecen diabetes tipo 2. El té de manzanilla no sólo contiene el potencial de optimizar el control de azúcar en sangre, sino que también puede ayudar a proteger contra el estrés oxidativo, un desequilibrio que puede provocar complicaciones relacionadas con la diabetes. La manzanilla tiene las sustancias que afectan la forma en la que el cuerpo metaboliza los carbohidratos, por lo que puede ser efectiva para controlar los niveles de azúcar en pacientes con diabetes tipo 2. 13. La manzanilla ayuda a prevenir el cáncer de mama. Según investigaciones, la manzanilla posee apigenina, un elemento anticancerígeno que puede inhibir la propagación de células malignas. Además, que es un químico que puede ayudar a deteriorar estas células con el fin de que los tratamientos que sean recibidos o administrados al paciente tengan una mayor efectividad y la recuperación pueda ser en el menor tiempo posible. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, puede influir en la prevención de otras complicaciones a causa de los tratamientos contra el cáncer. 14. La manzanilla siempre ha sido considerada una planta con propiedades calmantes. Desde su aroma suave y penetrante hasta su delicado sabor, nos emite una gran sensación de calma, lo cual nos ayuda y nos permite bajar los niveles de estrés y ansiedad. Su aroma es un aliado excelente para calmarnos, en cremas o en aceites corporales. Darnos baños con flores de manzanilla o remojar nuestros pies nos ayuda a relajarnos. Esto podemos hacerlo antes de dormir. 15. La manzanilla ayuda a nivelar el colesterol. Gracias a la colina, un elemento presente en esta planta puede ayudar a combatir los niveles de colesterol en el torrente sanguíneo. 16. La manzanilla protege al hígado de la acumulación de grasa y ayuda a eliminarla de la sangre. Ayuda a estimular la expulsión de la bilis de la vesícula, lo que la hace ser el complemento alimenticio perfecto para las personas que sufran problemas en este órgano del cuerpo. 17. Aunque la aromaterapia con manzanilla resulta útil para combatir la gripe y los resfriados, beber su infusión se alza como la mejor opción. Los expertos coinciden que tomar entre 2 a 3 tazas diario durante 2 semanas aumentaría el nivel de polifenoles, compuestos que combaten las infecciones bacterianas. 18. La manzanilla para las hemorroides. La infusión de manzanilla es un maravilloso remedio para el dolor. Alivia y refresca tus hemorroides. Básicamente se trata de tomar un baño de asiento con la infusión de manzanilla incluyendo en la infusión romero y orégano. Así aprovechamos las propiedades antiinflamatorias de las plantas para poder aliviar el dolor de las hemorroides. 19. La manzanilla tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que nos pueden ayudar a combatir las infecciones del tracto urinario. Asimismo, su efecto diurético nos permitiría eliminar las toxinas a través de la orina. 20. La manzanilla es una de las infusiones más útiles de cara a relajar los músculos y reduce el dolor muscular. Modo de preparación. Poner una taza de agua al fuego hasta que hierva. Agregar las hojas de manzanilla. Tapar la taza y después apagar el fuego. ¿Por cuánto tiempo tomar manzanilla? Los expertos coinciden que tomar entre dos a tres tazas a diario durante dos semanas aumentaría el nivel de polifinoles compuestos que combaten las infecciones bacterianas. Tomarte de manzanilla en exceso puede producir náuseas y vómitos repentinos. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el té de manzanilla? La concentración máxima se produce entre 15 minutos a dos horas posteriores a su consumo en función de las características físicas de las personas. Ahora que ya conoces estos maravillosos beneficios de la manzanilla, te invito a ver en este mismo canal los 20 beneficios y propiedades de la canela. También te invito a ver las propiedades y beneficios del orégano, entre otros muchos vídeos que tenemos en este canal. Si no estás suscrito te invito a suscribirte, dejarnos un me gusta y un comentario positivo. Te esperamos en el próximo vídeo. WebExplica agradece tu preferencia.